Música Se me ve en la cara lo que estoy disfrutando esta entrevista Imagínense para mí, de verdad, tener a Susana Pérez Es toda mi historia, es mi vida, es todo Fui su fan y lo sigo siendo Así que voy a continuar con Susana Pérez, la gran actriz cubana Susana, me contabas de tu amistad, la amistad que te une con Ramoncito Veloz Y todo lo que hiciste con todos estos artistas Bueno, te decía que el primer cuento que yo hice, que yo protagonice fue con Ramón Veloz Después trabajé con Ramoncito, trabajé con Coralita también Pero lo simpático es que cuando nosotros trabajábamos Coralita tenía a Taimí, que iba a los estudios Con aquellos sojones, que sigue teniendo por supuesto hermosos azules Y unas botonetas y miraba todo así con sorpresa ¿Quién me iba a decir que años después íbamos a ser de hermanas en una novela que se llamó Magdalena? Pero ¿Quién me iba a decir también que años después iba a ser otra novela con Daidi Veloz Que es la hija de Ramoncito? Y con Ramonín, o sea, que nos ha unido el trabajo y la amistad durante muchísimos años Y ha pasado de generación en generación Yo sigo siendo amiga de Ramón, de Coralita, de Taimí, de Daidi, de todos, de Ramonín, de todos O sea, que es una cosa curiosa que me une con esa familia Entonces, aparte de eso, ¿pero dónde llegó? Bueno, íbamos por millones de lugares, porque contigo hay que reinar Imagínate, contigo, contigo, esto es tremendo Esto es una carretera con millones de recovecos que nos llevan todos al éxito, por suerte Háblame un poquito de esa novela que todo el mundo recuerda Y es más, se ha quedado entre los cubanos como un eslogan Cuando estamos un poco así, como que no sabemos para dónde vamos O no queremos gastar de más, que es Rosas a Crédito Háblame un poquito de... Rosas a Crédito es una novela que ocurrió con ella Lo mismo, a lo mejor parece demasiado la pretensión Pero es exactamente eso Que ocurrió con Casablanca Casablanca, ¿sabes qué? es una película que se hizo sin grandes pretensiones Con un presupuesto bajo Ajá Y supuestamente iba a ser una película Que iba a pasar sin penas ni gloria Una más de las que hace es Bolívar Exactamente lo mismo pasó con Rosas a Crédito Era una novela de bajo presupuesto Estudio completo Poquitísimos exteriores Blanco y negro Y sin ninguna pretensión ¿Qué ocurrió? En primera que la novela es buena Pero la adaptación era mucho mejor que la novela En este caso la adaptación superaba la novela La adaptación de María Bache Que era una mujer extraordinaria Como persona, como adaptadora, como escritora, como todo Y superó la novela Superó la calidad de la novela También estaba... Había una pareja que en ese momento Estábamos en el máximo esplendor De juventud, de belleza, de popularidad De todo Nos unimos, Pideper, Michelle y yo Y entonces fue como una explosión Una explosión que... En estas cosas del arte que nadie se explica ¿Por qué ocurre? Cosa que no ocurrió años después cuando quisieron hacer un remake de la novela También eran excelentes actores, era Taimí, Daidi, en fin Un elenco también estelar, pero no ocurrió lo mismo No ocurrió exactamente Ahí sí fue un fracaso Porque los que vimos la primera Y nos quedamos con ese buen sabor de boca Entonces, ¿qué pasa? Tienden a comparar No sé qué ocurrió, pero el hecho real fue así Cosas que lamento porque gente que uno quiere Uno nunca quiere verlo involucrado en algo que fracasa La opinión del público no la dominas tú Pero Rosas Acréditos fue un éxito que todavía Todavía han pasado treinta y tantos años Y todavía me persigue, digamos La cantidad de personas que yo me encuentro Que siempre me hablan de dos novelas O sea, de Sol de Batey y de Rosas Acréditos Rosas Acréditos que me han dicho personas Yo no me he endeudado en este país porque Vi Rosas Acréditos Porque recuerdo Rosas Acréditos En fin, es algo que yo recuerdo siempre con mucho cariño Fue un ambiente muy, muy, muy rico de trabajo Fidelito y yo hicimos una química muy linda en el trabajo Muy rica con Abel Ponce que dirigía la novela en ese momento También, o sea, todo se confabuló para que fuera un éxito Hoy por hoy, entre los cubanos que seguimos tu carrera Y nos acordamos de esa época Cuando estás un poco distraído te dicen Estás como Martín, perdido en el bosque Y te di uno a su sala Y también cuando le gusta mucho comprar y endeudarse También te dicen, ten cuidado que te va a pasar como a Martín Así es Cuéntame de esas grandes novelas Tocaste Sol de Batey Sol de Batey se comparó incluso con Cecilia Valveres Una cosa que es un destape total en cuanto a popularidad Se refiere ¿Cómo te sentiste tú al salir de una novela como esa? Que te caracterizaron como la típica mujer de tradición cubana Eras una hermosísima dama Entonces, ¿cómo te siguió después a ti ese...? Porque te dieron muchos papeles parecidos después ¿Cómo...? Es que durante mucho tiempo Yo tenía como una condena de hacer ese tipo de personajes Por eso te lo pregunto Realmente era, para mí, era una condena Porque no me podían ver de otra forma No me podían ver como una mujer contemporánea Si no siempre se remitían a mi imagen como una mujer del siglo XIX Delicada, fina, buena, dulce En fin, ese tipo de... Ese perfil de personaje Siguió como sigue siempre A veces haciendo ese personaje Hasta que llegó un momento Yo creo que la primera ruptura grande Fue haciendo Magdalena La novela que yo te mencioné hace un rato Con un personaje Que se llamaba Ana María Insuazo Que es una adaptación además de tres novelas Familia Insuazo Y no me acuerdo las otras dos Y se hicieron un... Una... Ay, ahora no encuentro las palabras No te preocupes Di otra Aquí tú estás comodísima Estás conmigo y en tu casa Ponte cómoda Bueno, se hizo una adaptación De esas novelas Y se llamó Magdalena Porque era la protagonista Y entonces yo hacía la hermana de ella Pero era una persona Que a pesar de vivir en el siglo XIX Todo rompía con todos los canones En el sentido de que era alcohólica Que termina acostándose con un esclavo Que estaba medio loca Porque la habían obligado a casarse Con un hombre que no le gustaba Que era José Antonio Rodríguez Actor maravilloso Con el que hice también muchísimas cosas Y que recuerdo con mucho cariño Pero era una ruptura Yo recuerdo una escena En que ella no tenía alcohol que tomar Y se tomaba el perfume Y muchas cosas que yo le imprimí al personaje Cosas que se me iban ocurriendo Y que por suerte La dirigí a Silvano Suárez Y me permitió tomarme todas esas licencias Conjuntamente, Susana Con toda esta buena gama de novelas Y todo esto en televisión Hiciste radio Tócame esa parte del radio Que muchas personas no recuerdan Porque también hacías radio Tenías una hora de una extrema popularidad Te llamaban Hasta tuviste que hacer una peña Para que las personas vinieran a verte Yo me acuerdo Sí, yo hice mucho radio dramático Mucho radio Me encanta la radio Me encanta Y este programa Al que tú te refieres Se llamaba Estar contigo Que todavía existe Ya no lo conduzco yo Por supuesto Pero todavía existe Lo dirigí a Ismael Renzoli Una persona a la que tengo Muchísimas cosas que agradecerle Porque yo decía Que cada noche Me daba una clase De apreciación musical Y cosas que no he olvidado Muchas cosas que aprendí con él Era un programa Como tú decías En vivo Con un tema Cada noche Diferente Y sí De una popularidad tremenda La gente llamaba Había mucha interacción Yo me divertía mucho Yo lo pasaba muy bien Yo iba con mucho entusiasmo Cada noche A pesar de que empezaba A las 9 de la noche Y terminaba a las 11 Y al otro día Yo tenía que levantarme temprano Y hacer otros trabajos Qué sé yo Pero lo hacía con mucho entusiasmo Y me lo vas a seguir contando Ay, estos comerciales Pero son los que pagan No se me muevan Que sigo con la hermosa Susana Pérez Regresando aquí En De Mujer a Mujer Le voy a preguntar a Susana Cómo se prepara Una escena erótica Los que lo vemos Damos por hecho Que es real Y no lo es Así que ella me va A expresar Y me va a contar Cómo se prepara eso Susana Yo creo que esa es Una de las curiosidades Que tiene todo el público Que ve Una novela O una película O una escena De amor Entre dos personas Que a veces son parejas Pero a veces no Y todo el mundo se pregunta Cómo lo hacen Será verdad Será mentira Será fingido No es verdad No es verdad En primera uno tiene que tener La confianza con el actor Y saber hasta dónde Es un acuerdo Hasta dónde vamos a llegar Y a partir de ahí Es como un ballet Es como una coreografía Es que es imposible Hacerlo Porque tú ves Lo que está delante De la cámara Pero no ves Lo que está detrás Allá atrás Hay técnicos Hay iluminadores Hay maquillistas Hay Está el director Está todo el mundo Todo el mundo está ahí O sea Es algo que tú Lo estás haciendo También pueden decir Bueno En las películas pornográficas También está todo el mundo Sí, bueno Pero ya Ese es un acuerdo O sea Eso es lo que estás haciendo Es otra cosa Lo que estás haciendo Es eso Justamente Ese es el acuerdo Que tú haces Pero en las escenas de amor Bueno Se llega a A esos niveles Hasta Donde tú quieras Y hasta donde se te permita Y nada más No es nada Cuando se acaba Se acabó Se acabó Ya está Y cada uno Se va por su casa Se va por su lado Y no tiene nada que ver Te puedo molestar Con la anécdota De un actor Que trabajó mucho contigo Que bueno Murió de una manera Trágica Y lo queríamos mucho Me cuenta la anécdota De Villazón Por favor Es que Villazón Era una persona Encantadora Y una persona Con un sentido Del humor tremendo Y nosotros hicimos Muchas escenas de amor Y nunca fuimos novios Ni pareja Ni nada Fuimos amigos Amigos durante Tantos años Como desde la escuela Hasta que falleció Y yo siempre tenía Para esas escenas de amor Una truza Que no tenía tirantes Porque era muy cómodo Y tú te pones una sábana Y parece que estás desnude Que se yo Y un día Él me mira así Y me dice Chica ven acá La misma truza Tú no tienes otra Ya esa truza No me excita Ay tu pala Y nos estuvimos riendo Durante muchísimo tiempo Y me pareció Una cosa tan graciosa Y tan genial Que no se lo podía Haber ocurrido Nada más que a Villazón Así mismo Vamos a saltar De tu época brillante De Cuba Decides llegar a Miami Y yo sé que no fue precisamente Para quedarte Cuéntame Ese brinco De dejar detrás Supuestamente Solamente Momentáneamente Toda esta carrera Y llegar aquí ¿Cómo fue? ¿Qué se te pasó por la cabeza a ti? ¿Cuando llegaste aquí? ¿Qué pasó contigo? Mira, realmente Esto es algo que yo no he dicho Yo llegué aquí de visita Yo llegué aquí de visita Si vamos a ser sinceros Te voy a decir Que cada día A mí se me hacía más difícil Regresar a Cuba Regresar porque Estaba sola Porque Me parecía que era un proyecto Fracasado En todos los sentidos Porque sentía que Que estaba como que agotada De toda esa Parafernalia Que es Cuba Yo llego aquí de visita Y me encuentro una situación Específica Que es que mi hija Tiene una Condición Una enfermedad Tiene esclerosis múltiple Y En un momento difícil En 2007 Estaba sin trabajo Tenía un niño De un año Madre soltera En fin Una situación En la que yo tengo que decidir También yo tenía una situación Mi madre estaba enferma En Cuba Tenía a mi papá Realmente los sueños Que yo tenía en Cuba Eran a mi papá Mi mamá Y mi hermano Y mi sobrino Y mi cuñado Bueno Casi La mitad La tenía aquí La mitad La tenía allá Pero bueno Mi hermana Mi cuñado Mi sobrino Están perfectos Y sanos Y jóvenes Y mis padres Eran ancianos Y mi mamá Estaba enferma Pero mi mamá Tenía ochenta y tantos años Y mi hija Tenía en ese momento Treinta y pico Y Yo tuve que decidir O ser madre O ser actriz Y hay momentos en que Hay momentos no Yo siempre he decidido Que ser madre Claro Y decidí quedarme Cosa que no me arrepiento No me arrepiento A pesar De que quizás No he podido Seguir La carrera A la velocidad Y con la brillantez Que yo tenía en Cuba Es cierto Pero hice tantas cosas Diana Yo hice tantas cosas Y yo vine tan realizada Pero tan realizada Tan realizada Que puedo decir No hacer nada más Pero se te ha dado Susana Se te ha dado Sí se me ha dado Yo hice Yo hice una novela He hecho algunas apariciones En Telemundo En Univisión Y tal He hecho mucho teatro Eso sí He hecho mucho 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 teatro Y los Voy a seguir haciendo Y Bueno Trabajo En una clínica Eh 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 De responsable De toda la imagen Y toda la promoción De esa clínica De cirugía estética Me siento muy bien Tengo excelentes compañeros Y Y soy Feliz Dentro de lo que se puede decir La felicidad Que es Momenticos Bueno Esos momenticos De ustedes Pues ahora Me lo vas a seguir contando Porque tengo tanto Que preguntarte Ay Qué rico Qué rico Esta entrevista No se muevan Que sigo con la preciosa Susana P Con esta deliciosa Entrevista Porque créanme Deliciosa A que los he tenido Sentaditos ahí Porque yo Estoy así Que a veces me hacen así Se me va el tiempo Y yo sigo y sigo Ay Se te va Se te va Para Ok Susana Quiero que me cuentes Ahora tienes una familia Hermosa Dime en este momento En cuanto a aspectos sentimentales Todo el mundo queremos saber De tu vida Estás casada Cuántos matrimonios has tenido Cuántos hijos tienes Así que ahora viene la parte esta Que a todos nos interesa Estás casada ¿Cómo ha sido tu vida? Tengo dos hijos Una hembra Que es la mayor Que es abogada Además Como yo No trabaja como abogada Pero Tiene un buen trabajo Tiene un matrimonio Magnífico En este momento Tuvo otro niño O sea Tiene dos niños El Mi nieto mayor Que Para mí Es maravilloso Es una experiencia Completamente Diferente Ser abuela A ser mamá Y tiene otro Que tiene cuatro meses En este momento Y tengo a mi hijo Que es actor Del cual me siento Del cual me siento Muy orgullosa De los dos Me siento orgullosa Pero siempre esa cosa De que hace lo mismo Que tú Bueno pues Te tira En ese sentido Un poquito más En el amor Que para mí Los dos son iguales Me siento Me siento muy orgullosa Como actor Como persona Como ser cívico Como padre Es un magnífico padre Tiene dos niñas Una que tiene cinco años Y una que tiene tres Cumplen estos días O sea que tengo cuatro nietos Tengo un compañero Que es Manolo Gómez Que es un actor También Que tuvo Una carrera Corta En el sentido Porque se fue Hace muchos años De Cuba Pero brillante Brillante Que nos conocimos Fue una cosa Una relación retomada De muchos años atrás Nos habíamos conocido Habíamos tenido Un ñu 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 Ahí que no pasó Absolutamente nada Y después Nos dejamos de ver Durante treinta y tantos años Y aquí nos volvimos a encontrar Y estamos juntos Hace siete años Eh ¿Qué más me preguntaste? Oh de todo Yo te he preguntado De todo Pero ahora mismo Estábamos en la parte De cuántos matrimonios Has tenido Porque tú vas a ser preciosa Te aseguro que los enamorados Como que das una patada Y salen bien Mira Yo he trabajado tanto Yo he estado siempre Tan Tan focalizada En mi trabajo Que creo Que he desperdiciado Mucho tiempo En ese sentido Porque yo No he tenido Mucho tiempo para eso Yo he sacrificado Muchas cosas A veces me No A veces me arrepiento No, miento Yo no me arrepiento De nada Yo no me arrepiento De haber sacrificado Nada por mi trabajo Porque Era lo que más feliz Me hacía O sea Yo he sido Tan, tan, tan feliz En un estudio De televisión En un estudio De radio En un set De cine En el teatro Que si te digo Que si te digo Me arrepiento Haber dejado Una fiesta Me arrepiento De haber dejado Un enamorado Me arrepiento Estoy mintiendo Y estoy siendo hipócrita Y a mi edad No se puede mentir Ni ser hipócrita No me arrepiento No me arrepiento De nada No me arrepiento ¿Cuántas veces te has casado? No me va a dar la pregunta ¿Cuántas son? Tres veces Tan bella Ya está Tres veces Muy bien Tienes dos hijos Legalmente me he casado tres veces Eso, eso está muy bien Muy bien Tu hijo El que es actor ¿Cómo se llama? Por supuesto yo lo sé Roberto San Martín Se llama Roberto San Martín ¿Y la relación con tu hijo? Y mi hija se llama Vanessa Domínguez Mi relación con mi hijo Es perfecta Es de amigos Siempre con los dos Yo siempre he sido amiga de los dos A mi hija yo le digo Que nosotras nos criamos juntas Nos criamos juntas Porque yo tenía 18 años Cuando ella nació Y por supuesto Cuando uno tiene 18 años Todavía se está criando Por lo tanto nos criamos juntas Y tuvimos los errores Los mismos errores Los mismos problemas Siempre me mostré Delante de mis hijos Como un ser humano Nunca Les hice creer Que yo no tenía defectos Que yo no tenía problemas Que yo no tenía dudas Que yo no tenía dificultades No Siempre se los hice ver A lo mejor es un error Pero me ha ido muy bien En ese sentido Tenemos mucha confianza Y nos llevamos bien ¿Crees que para tu hijo El actor Es realmente un reto El ser tu hijo Porque tú eres una gran actriz Y él Siempre Siempre lo fue Antes de empezar Lo fue Yo recuerdo Una vez En una conversación Que tuvimos Que él me dijo Lo que yo quisiera ser Realmente es actor Pero tú me has puesto El listón tan alto Que tengo miedo Yo le dije No, no tengo miedo Si tú eres extra Yo te voy a querer igual Porque en definitiva Tú eres el protagonista De mi vida No hay ningún tipo de problema En ese sentido Por suerte La vida lo llevó A ser La mayor parte De su carrera En España Donde yo No tenía Ninguna influencia Donde a mí nadie Nadie me conocía Y donde años después Yo llegué Y entonces yo era La mamá De Roberto No era Él no era Él no era el hijo De Susana Él no era el hijo De Susana Pero qué orgullo Pero eso sí fue una cosa Que lo persiguió Y a pesar de De que yo no quería Que lo persiguiera Porque creo que él Tiene su personalidad Que él tiene su talento Y que además Es mejor actor que yo Definitivamente Susana Para mí Yo ya se me está Agotando el tiempo Despedirme de ti Bueno En el aire Ay Qué cosa Porque esta mujer Tiene No, no Esta mujer tiene No para una hora Tiene para qué Entonces pues Para mí Quiero decirlo Imagínate Qué ha sido tenerte Ya sabes que te perseguí Hasta el capre Porque para mí De verdad Imagínate Tú eres Parte de mi vida Tú eres mi historia Mis recuerdos Y yo he disfrutado esto Como que he vuelto a vivir A través de ti Y de todo lo que me has contado aquí Te quiero agradecer Tu tiempo Te quiero agradecer Que has tenido La molestia La humildad Y la deferencia De no solo venir A darme esta entrevista Sino estar En una casa de familia Que nos han brindado Que es la casa De mi familia Y no todo el mundo Lo hace Diana Antes de que terminemos Antes de que me tengas Que despedir Quiero decir una sola cosa A pesar de que Las televisoras Los canales Y tal No nos tengan en cuenta A mí Y a un grupo de actores Y actrices Que estamos en este país Para mí Para mí El haber sido El fondo El referente De millones De cubanos Durante 40 años De la historia De la televisión De mi país Me es suficiente Como para no hacer Nunca Nada más Me encanta Lo que acabas de decir Porque sin desdorar Sin desdorar A todas las actrices Que admiro muchísimo Yo me acuerdo En mi época Cuando yo hacía teatro Y cuando yo Quería ser actriz Porque mi madre Lo fue Mi abuela Y para mí Los referentes Eran Si iba a actuar Era Susana Pérez Si iba a hacer Una comedia Iba a bailar Era pues Mixta Medina Y así tenía Así que de verdad Imagínate Susana No te voy a despedir Eso que dijiste Que me tengas que despedir No la voy a despedir Voy a decir Se me acaba el tiempo En este programa He disfrutado Mucho esta entrevista Gracias a todos Por dejarme entrar En sus casas Gracias a Susana No, gracias Diana No, es una dama Es un encanto Qué sencillez Porque además De verdad Por tarde Que ustedes la disfruten Esta mujer ha hecho Maravillas Así que de verdad Muchas gracias Susana Gracias a todos ustedes Gracias a este público Y sigo siendo De lo bueno Lo mejor Porque con actrices Como Susana Cada día mejor Muchísimas gracias Y eso ha sido todo por hoy Besitos Bye Chau 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 Ja